Y comienza un nuevo día y seguimos la rutina de la casa al trabajo, del trabajo a la casa. Poco después desespera, sabes bien lo que te espera, la vida se irá pasando y tu paciencia se irá acabando. Ya tienes tu familia, no puedes volver atrás, la obligación te embarga, tu conciencia también y... Poco a poco desespera, sabes bien lo que te espera, la vida se irá pasando y tu paciencia se irá acabando. Poco, cuánto injusto es el camino, cuánta lucha es un destino, que ni siquiera te place, que ni siquiera te anima. Y cuando menos lo esperas, después de tanta quimera, envejeces tan de pronto, que te irrita y desespera. Cuánto injusto es el camino, cuánta lucha es un destino, que ni siquiera te place, que ni siquiera te anima. Música Música Poco a poco desespera, sabes bien lo que te espera, la vida se irá pasando y tu paciencia se irá acabando. Cuánto injusto es el camino, cuánta lucha es un destino, que ni siquiera te place, que ni siquiera te anima. Y cuando menos lo esperas, después de tanta quimera, envejeces tan de pronto, que te irrita y desespera. Cuánto injusto es el camino, cuánto injusto es el camino, cuánta lucha es un destino, que ni siquiera te place, que ni siquiera te anima. Música